Unos jóvenes talentosos del barrio Potrero Grande conformaron junto con su profesor de música un grupo llamado Mahagua. Mahagua nació con la idea de encontrar una manera de comunicarse sin necesidad de la violencia o de las agresiones. No solo logró cambiar la actitud de los jóvenes, sino que se convirtió en un grupo musicalmente sólido, representando a su barrio en los escenarios más importantes de Cali y de Colombia. Mahagua es un grupo de estudiantes del Potrero Grande, en tan solo un año han participado en el Petronio Álvarez, en el Mono Núñez y recientemente compitieron con otros 100 grupos caleños en el concurso Interpreta Señales de Vida de la CBC. Señoras y señores, con ustedes el sabor de Mahagua. Tengo sueños escondidos en un rincocito del alma, tengo sueños a montones, refundidos en de andoada. Sueño con el agua y la tierra, sueño con el fruto y la pesca. Es una historia que merece ser contada. Por eso creamos Mahagua, entre bombos y cununos. Una serie podcast que narrará el poder del repique sobre los que creen no tener más opciones. Esta pieza sonora será grabada en las mismas calles de Potrero Grande donde todo ocurrió. Mahagua estará conformada por seis episodios donde las voces de nuestros protagonistas nos guiarán con una dinámica clara y llamativa. Estos jóvenes le demostraron a su territorio y a su comunidad cómo la actitud le gana a los golpes, cómo el currulao le gana a las circunstancias y cómo el cununo le gana a las balas. Ayúdanos a contar su historia. Mahagua, entre bombos y cununos. ¡Gracias!